Sean todos ustedes queridos amigos y amigas, bienvenidos a una edición más del informativo parroquial Misiones Franciscanas de Chiquitos. Motivados por nuestra fe y pidiendo siempre a Dios que bendiga y proteja nuestros hogares, iniciemos con la oración. Oremos, Dios nuestro que diste a Santa Isabel el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres. Concédenos por su intercesión, servir a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 105 niños y niñas fueron presentados ante el altar del Señor este domingo 27 de noviembre para recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta es una fiesta muy alegre. La fiesta es una fiesta con Jesús. La fiesta es una fiesta que nos sube. La fiesta es una fiesta con Jesús. La fiesta es una fiesta que nos sube. La fiesta es una fiesta. La fiesta es una fiesta con Jesús. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Y te bendecimos, pues, por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Vengan a mí todos, hay una fiesta, es la fiesta del amor. Vengan a mí todos, hay una fiesta, es la fiesta del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos niños de primera comunión, queridos padres, estimadas visitas, bienvenidos sean todos en esta Santa Eucaristía. De un modo especial, acogemos con cariño y gratitud a estos niños que se han preparado para este día con un esmero y con su devoción, han deseado llegar a esta jornada preparados interiormente para celebrar su encuentro con Jesús en el Sacramento de la Eucaristía. Lo han hecho antes, preparando su corazón a través del Sacramento de la Reconciliación, el Sacramento de la Penitencia. Invito a todos a orar por ellos y por sus padres, para que comprendan la misión y la tarea que asumen a partir de ahora. Y a los niños, desear la perseverancia. Desear también que tomen en serio su promesa, renovada en el amor a Dios y al prójimo, y expresada en una vida santa y ejemplar. ¡Señor, ten piedad de nosotros! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad de nosotros! ¡Señor, ten piedad! Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos ustedes. Perdone nuestras faltas, pecados y las omisiones que cometemos a diario. Y nos lleve algún día a la vida eterna. Amén. ¡Gloria a Dios, Padre Creador! ¡Gloria a Dios, Padre Creador! ¡Canten santos y ángeles del cielo! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Canten santos y ángeles del cielo! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Canten santos y ángeles del cielo! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Canten santos y ángeles del cielo! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! En torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la iglesia. En torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la iglesia. En torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Del trabajo de tus manos comerás a ti la alegría y el gozo. En torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la iglesia. En torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado». Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. «Yo soy el pan de la vida». «Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron». «Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. El que coma de ese pan vivirá para siempre». «Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». «Palabra del Señor». «Gloria a ti, Señor Jesús». «Quieridos niños de primera comunión, queridos padres, queridos hermanos y hermanas». «Para toda la comunidad hoy día es un día festivo». «Es un día de regocijo». «Después de un largo periodo de esfuerzo, hoy celebramos este momento tan deseado en la vida de estos niños, niñas, seguramente también, algunos padres de familia. El encuentro con Jesús en el altar. Un momento tan excepcional para sentir la cercanía de un Dios que nos rodea de su amor y de su ternura. Sentir a Jesús en nuestro interior y en nuestra vida. «Oye la palabra del Señor». «Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae». «Dios Padre, el Autor de la vida, nos ha preparado esta ocasión». «Y Él, con su gracia y con su protección, nos ha conducido por los caminos, para ahora saborear su cercanía, y sobre todo celebrar el encuentro con su Hijo». «Y todo aquello para afianzar en nosotros el don de la vida que hemos recibido en el día de nuestra Concepción». «Una vez llamados por Dios Padre a la existencia, hoy celebramos el gozo de una vida que no ha de terminar, porque aquí está el Hijo de Dios que nos dará una vida, no carnal, pero espiritual y eterna, para la gloria del Padre y del Cielo». «Queridos, ¿cómo debemos hacer para llegar a este gozo?» «Para no morir, acercarnos devotamente para recibir a Jesús, pan de vida en el sacramento de la Eucaristía». «Hoy Jesús nos lo asegura, el que coma vivirá para siempre». «Ahí estamos, tantos niños deseosos de que su vida no termine». «Tantas familias, padres y esposos seguramente también, que se prepararon para este momento, a través del sacramento de la reconciliación, anteriormente a través del sacramento del matrimonio, y hoy al acercarse a la Eucaristía con sus hijos e hijas, para decir al Señor y confesando su fe, que esta familia vivirá para siempre ante Dios y su Santo Cielo». Queridos, es el deseo y es el plan trazado por Dios para con nosotros. «Nuestra vida no ha de terminar miserablemente en la tumba y entre los muertos, pero entre los vivos, que viven para Dios y su Santa Gloria». «Hoy Jesús es el autor que afianza en nosotros la vida eterna». Queridos, ¿qué queremos hoy en esta celebración recordar de un modo especial? Este gran don de ser elegidos por el Señor. Este gran don del Señor que se traduce en nuestra entrega continua y a diario. «En este día, dentro de un momento, los padres serán testigos de un juramento nuevo y renovado de sus hijos e hijas que van a confesar su fe. a su edad y su estilo y su entendimiento que poseen, van a reconfirmar que pertenecen a Dios y al Señor». «Reciba la luz de Cristo». «Reciba la luz de Cristo». ¡Gracias! 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 ¿Creen en Jesús, que nació de la Virgen María, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que nos redimió por su muerte y resurrección? ¡Gracias! ¿Creen que Jesús es el único salvador de la humanidad y que fuera de él no hay salvación posible? ¡Gracias! ¿Creen que Jesús resucitó y nos espera en el cielo? ¡Sí, creo! ¿Creen que el Espíritu Santo nos da la gracia que nos salva y nos santifica? ¡Sí, creo! ¿Creen que por el bautismo somos hijos de Dios y miembros de la Santa Iglesia Católica? ¡Sí, creo! ¿Creen que Jesús nos necesita como apóstoles y testigos suyos y que somos responsables ante Dios si no cumplimos con nuestra misión? ¡Sí, creo! ¿Creen que Jesús nos quiere mucho? ¿Creen que Jesús nos quiere mucho? ¿Creen que Jesús nos quiere mucho? ¡A mantenerla en nosotros! ¡A mantenerla en nosotros! ¡A mantenerla en nosotros! ¡Y a difundirla a los demás! ¡Y a difundirla a los demás! ¡Con alegría y con el buen ejemplo! ¡Con alegría y con el buen ejemplo! ¡Te lo pedimos! ¡Te lo pedimos! ¡Por Jesucristo! ¡Por Jesucristo! ¡Nuestro Señor! ¡Amén! 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 El camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor. Señor, el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. El Señor Jesús. 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 Amén. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes y nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con Jesús y María podemos ir en paz. Amén. 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 Nos despedimos agradeciéndoles su gentil atención y deseándoles muchísimos éxitos en su cotidiano vivir. Permiso. Amén. 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 Gracias por ver el video.